Hola, ¿ya conoces nuestro laboratorio de órtesis, prótesis y calzado? Estamos en el Centro de Innovación y Desarrollo de Líneas Hospitalaria, ubicado en el kilómetro 6 vía Girón. Estamos en la recepción de atención al usuario, donde se realiza el agendamiento de pacientes y la entrega de documentos para iniciar el proceso de producción de los productos. Nos encontramos en la zona de entrenamiento y marcha, donde los pacientes realizan su respectiva adaptación a su producto protésico. Nos encontramos en el área de mecanizados, donde se realiza la zona de pulido y la alineación estática de los productos ortopédicos. Nos encontramos ahora en el área de producción, donde se realiza el diseño de adecuación de todos los productos ortopédicos. Este es el área de calzado, donde se realiza el montaje de nuestros zapatos ortopédicos, semiortopédicos y de confort. Para finalizar, este es el área administrativa de la unidad OPC. Recuerda que es indispensable el agendamiento de citas por parte de todos nuestros usuarios para ser atendidos por el técnico ortoprotecista y la fisioterapeuta. Nos puedes contactar al número en pantalla.